Cuando yo me meto en Nacha, antes que descargué Nacha, porque yo no lo entiendo en Nacha, descargué Nacha y lo primero que fue un cabello de Noelito, maje, ni Carlos Pavón cabecé así, maje. Qué hermoso, qué hermoso el pene de mi perro, ah. Qué hermoso, algo, algo, algo bello. Me gusta el apoyo de mis amigos. Es bien tierno. Pero ahora sí podemos decir que la migaja es la que atora, pero... John Noel no tiene pinga. Y eso es la noticia sin querer, dice, me obligaron, dice. Escuchá. Mira más, joven, yo lo único que te puedo decir es que van a haber muchas hipotas que también están en contra tuyo, que te van a salir volando pijas, como Nick Escobar, que salió volando pijas, que querés ya, que querés, que querés seguidores. Máje, la verdad que a mí me vale pija, o sea, yo no hago eso por seguidores, yo los seguidores ya los tengo, y quien me quiera seguir aquí va a estar, y quien no, no hay igual, perdón. Ah, sí, no hay que hacerlo. O sea, creo que, creo que eso no es algo del otro mundo, man, o sea, todo el mundo coge, todo el mundo, mamá, pija, todo el mundo, o sea, algo normal. Se ve, si pariste un poco, lo hice. Escuchá. Ah. Las mujeres prefieren tragarse a los hijos que parirlos y mantenerlos. Metía Roxana, ¿qué opinas, dice? Por ahí está el barro. Sí, más, es la verdad que... Mi perro... ... ... Gracias.